Ya tenemos en la línea al licenciado Gerardo López Becerra, él es licenciado en periodismo por la Universidad Carlos Septién, y quiero recordarles, fue presidente de la CONACOPE, de esta Cámara del Pequeño Comercio de la Ciudad de México, actualmente ya candidato para el constituyente de la Ciudad de México. Gerardo López Becerra, muy buenas tardes, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Un gusto estar de nuevo contigo ahora ya, Eduardo, como candidato independiente, ahora, después de haber dejado las actividades, como tú mencionaste, al frente de la Cámara de Comercio de México, pues, ¿cómo es esta decisión de buscar en el ejército, el majo jurídico, de fortalecer lo que nosotros consideramos debe quedar en la constitución de la Ciudad de México, de la justicia, de la ciudadanía? Este, no voy por partido político, fue como candidato al independiente, y el INE, pues, nos dio la buena noticia el domingo pasado, que nuestra candidatura independiente fue aprobada, Eduardo. Muy bien, Gerardo, de hecho, ya tomaron protesta ante el Instituto Electoral, el día de hoy tengo entendido, ¿no? O fue ayer? Sí, bueno, el día de ayer, la nota se publica, el día de hoy, ya recibimos, acudimos a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, a recibir la importancia que nos acredita como candidatos. Bien, de ayer, entramos al proceso de promoción de la candidatura, el proceso de campaña, básicamente, somos candidatos, los comprendientes, ni más ni menos, son los partidos políticos, ¿no? Claro. Este, los partidos políticos, interesados en tener en posiciones representantes del Congreso Constituyente, pues, lanzaron a sus candidatos. Gerardo. Este, dime. Sí, mira, leía con respecto a las declaraciones que hacen cada uno de los candidatos, por lo menos ocho de los que leí, en el caso de Ismael Figueroa Flores, dice que él busca incluir lo del salario digno en la nueva constitución de la Ciudad de México. Leo, por ejemplo, del de parte de Javier González Cirón, que pretende poner en jaque a los partidos. Siento de alguna manera que estos candidatos no tienen claro qué es la constitución, qué es una norma general, y que de ahí se derivan las leyes especiales. Sin embargo, veo que tú lo que propones es que se dé mayor énfasis a la parte del carácter general de la norma. ¿Nos podrías explicar cuáles serían tus intenciones y propuestas para la consideración y la creación de la nueva constitución de la Ciudad de México? Quiero decir, lo que es la ciudadanía, es que con la reforma política, vamos a dejar de ser de la entidad, vamos a dejar de ser distrito federal, eso que se ha dicho hoy en medio, ¿no? Adiós, bienvenido, que no sale esto. Pero esto va a representar un tanto administrativo, y vamos a dejar de ser los poderes para convertir en Estado. Y al convertirnos en Estado, cambia la configuración administrativa. Entonces, al cambiar la configuración administrativa, necesitamos justamente tener una constitución, una constitución local. En ese sentido, para mí, una preocupación es que las leyes y los reglamentos estén alineados justamente a la constitución, de mira que tendremos un gran trabajo, porque tendrá incluso que alinear cosas que tienen que ver con el día a día, cosas que tienen que ver con la normatividad que tenemos en la Ciudad de México, con la constitución. Ahora, en la constitución, la pregunta básica es el derecho a las cosas a hacer cuidados, el derecho a que los sean tapados, el derecho a que cuidados no se... las deben de quedar en esta constitución, pues todos los entiendan a ser tangencialmente, no, no deberían de quedar como tal en la constitución, en la constitución deben de... la constitución debe de quedar planados los derechos fundamentales, derechos y obligaciones fundamentales, de las personas que viven en una región, en este caso en la ciudad. En la constitución, debemos de plasmar los derechos individuales, ¿sí? El derecho al trabajo, ¿sí? Oye, el salario mínimo, el salario mínimo. Claro, y el derecho a la calidad de vida que debemos tener los ciudadanos de esta gran ciudad de México, ¿no? No, el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, el derecho a la... debe de quedar el desarrollo económico en los intereses, de estar simbrando el crecimiento económico de la ciudad, sí, debe de quedar justamente temas que tienen que ver con el medio ambiente y el derecho sustentable, sí. Y de reglamentos específicos, y ahí tendríamos, tendremos que fabricar en nuestra constitución, reglamentos específicos que tienen que ver sobre la basura, sobre el tema del bachado... Pero Gerardo, ese, esos temas ya no le van a corresponder al constituyente, porque el constituyente simplemente va a integrar la constitución, que es la regla general, y establecer los derechos y la forma de gobernarse la Ciudad de México, la parte administrativa. Ahí tienen contemplado, por ejemplo, tú tienes contemplado cuáles son las facultades que deberá tener la Cámara de Diputados, hoy Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como para que realmente pueda hacer leyes y normas, las leyes especiales y los reglamentos que permitan una convivencia sana y mucho mejor calidad de vida de esta ciudad. Díganme, acabas de preguntar, que es muy importante, la forma de gobernarse, la forma de elegir a las autoridades y la administración de las autoridades, con sus gobernados. Ahora, me acabo de hacer una pregunta muy interesante, tú sabes, en específico, yo te puedo proponer cosas tan específicas como esas, díganme que ahí yo tengo que hacer, te tengo que decir que en ese tema, en el que tenemos un derecho constituyente, tenemos que empezarnos, tenemos que apoyarnos en los especialistas, los abogados, los especialistas en derecho constitucional, los abogados especialistas en derecho administrativo, los que van a estar, los fiscalistas, los que tienen que ir bien, justamente el detalle, en donde deberán de participar los especialistas, no podemos, yo creo que aquí un ejercicio que por parte del trabajo que yo voy a estar haciendo, recorriendo coros, buscando a los especialistas, buscando a los que caben, que han participado y pueden aportarle justamente esa fortaleza, porque si no, el riesgo es hacer una mala constitución, generar una serie de ocurrencias que no puedan ser gracias a la práctica y que pudieran incluso estar por arriba, decían el día de ayer, preguntaban sobre temas, incluso nuestra constitución general, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no contempla, y no podemos crear una constitución local por la vida de la constitución, pues sí, de la salud, y eso es un enseñamiento básico que debemos de tener para no generar reglamentos o prácticas equivocadas, perdón, ni hacer largo. Claro, por supuesto que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos representa el pacto federal, y a esa se tienen que adherir cada una de las constituciones de los estados que conforman la unión de los Estados Unidos mexicanos. Claro, López Becerra, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho estos comentarios, estaremos muy pendientes, ojalá que los hombres que lleguen al constituyentes produzcan y hagan una constitución de vanguardia, que permita tener una vida plena, sana, en esta gran ciudad de México, y no nos vayan a presentar al final una aberración, como hemos visto últimamente en la creación de las normas. Eduardo, creo que ese es el espíritu que he tenido a una vez en ejercicio, y quiero aprovechar el espacio que me está dando para que su auditorio recuerde, y vea, y analice las propuestas, y bote por la opción que más le convence, entonces por el argumento que más le convence, bote por los que le convencen, buscar al voto, bajo la fórmula de Gerardo Cleto, para que recuerden buscar, para que identifiquen, quién le puede dar la mejor solvencia, y la mejor representación en este ejercicio de congreso constituyente Eduardo. Sin lugar a dudas, hay que tener información, información precisa, útil, para una toma adecuada de decisiones. Gerardo Cleto López Becerra, ¿a dónde pueden acudir quienes lo deseen hacer para tener información tuya y conocer de tus propuestas? Mira, tenemos una página en Facebook, es Gerardo Cleto López Becerra, estamos simplemente ya abriendo otros espacios, el Twitter que tengo, lo tengo como Gerardo Cleto, y vamos ahí, espero, se está sumando equipo, jóvenes, que me ayuden a revisar los problemas, las propuestas de la gente, las preocupaciones de la gente, tengan la garantía, Eduardo, como lo hemos hecho en otros ejercicios, que vamos a buscar representar a la ciudad en día, y que vamos a lograr desequilibrar el poder que vive que los partidos, este monopolio de los partidos políticos y de las familias que tienen acaparados, si vamos a refrescar la política, y vamos a poder lograr el ejercicio de que los derechos de todos, como el derecho de lograr trabajo productivo, se concreten en la ciudad de México, Eduardo. Pues ojalá se cambie el paradigma y acabemos con los cotos de poder, y esos casicazgos que se hayan ido formando de familia en familia a lo largo de la República Mexicana. Muchísimas gracias, Gerardo, Cleto, López, Becerra. No, no me pago en algún contacto.